Así llegaron los padres del infante Adán Alexandre Jiménez de un mes y 12 días de nacido después de haber recibido una supuesta sobredosis de la primera vacuna, quien según sus familiares murió a causa de ella, explicando cómo ocurrió. E insistieron que la vacuna fue que causó el fallecimiento por una sobredosis, porque según su pediatra se encontraba en buen estado de salud. De su lado, el gerente de área de salud, Nahua, expresó deben de esperar los resultados antes de hacer acusaciones y lamenta la muerte del infante. Tomamos el bebé con dolor del alma y lo mandamos a patología coherente. Y cuando venga la necrosia, la autosia, como la gente lo dice, sabremos la causa de muerte. Pero que no se adelanten a hacer juicio los familiares, nuestras condolencias por su pérdida. Pero nosotros estamos en la obligación de dar una respuesta. Según Fuentes, no es la primera vez que ocurre este tipo de casos en el centro, pero que no son denunciados por temor. Javier Ferreira, Informativos de Antillas.